bueno como dieron en el título del vídeo estamos haciendo el custom de el electro de missing esperman 2 y aquí podemos ver que tomamos el cuerpo de un mister fantástico de es un modelo de toy bis como podemos ver lo pintamos todo de negro bueno ya estaba así cuando lo compramos nos costó aproximadamente 10 pesos en un tianguis el puro cuerpo y estamos utilizando una cabeza que es de tachala de este de black panther de civil war me parece que es la figura es bueno porque no lo ocupó a mí no me gusta tener las figuras sin sus máscaras y por ejemplo aquí le pusimos tantita epóxica para que atorara un poco ya que el pin o el plastiquito de esta figura es mucho mucho más pequeña que la de un este de un marvel legends entonces este aquí lo que podemos poder hacer le rellenamos un poco con tantita epóxica que teníamos de sobra y ahorita lo que vamos a hacer es como que vamos a tratar de moldear esta parte ya para que quede bien con el cuello y no que no quede con ese hueco ya que cuando teníamos anteriormente parecía que no tenía cuello aún así se ve algo raro pero pues preferimos hacer mejor el custom a gastar tanto dinero en en una figura que está subiendo mucho de precio y por la película del no way home así es que acompáñenos en este proceso y también el siguiente paso va a ser lijarle todas estas partes esta parte por ejemplo de los cuatro fantásticos y lijar esta parte de acá estos detalles si me gustan realmente si me gustan como para la figura nada más es este logotipo de los cuatro fantásticos que se lo vamos a tener que elija y aquí nada más le vamos a tener que dar más molde ya que la figura de marvel legends también trae como este tipo de de esta parte en el cuello entonces nada más es como moldearlo y con la epóxica a ver cómo nos queda y pues si nos vamos a quedar con esta ya no pienso comprar otra figura de electra menos de que salga la de no way home entonces este acompáñenos en este proceso un cepillo es muy fácil no vamos a tener que ver si es así no puedes ver si te creas que Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.